...de tenderos que utilizaban un sobre manila para robar celulares en tiendas y bodegas en Miraflores. Los fascinerosos se hacían pasar como clientes para cometer este delito, vean. Y el domingo pasado una mujer en evidente estado de ebriedad atropelló a dos bomberos. Ella fue sentenciada a tres años y siete meses de prisión suspendida. En la siguiente nota va a ver usted otros casos donde el alcohol es el causante de serios accidentes de tránsito.